Quiero moverme al ritmo de tus alegrías Y antes de que salga el sol, volver a hacerte el día Y que bendigues cada vez con estos ánimos que se enloquecen Y que te tiembla el corazón de madrugada cada vez que te veas bien Y que te enviamos toda, que le besado de toda la ropa Me comina suave con tu boca, que muerde y me quedé mi noticine Bakın kalkma, tamam mı? Hocam, bakın kalkma ya No, no te vuelves loca Yo sé que te gusta Ay, nice